Bienvenidos a MotoSuarez, este va a ser el especial 5.000 suscriptores Lo primero agradeceros mucho porque la verdad que los vídeos están teniendo bastante visitas, bastante apoyo Y comentáis bastante que intento contestaros a todos, o a casi todos, normalmente suelo contestar La verdad que eso apoya bastante, el tema de los comentarios y demás, muy bien Por fin vamos a hacer un sorteo, sé que lo prometí, cuando llegamos a los 3.000 suscriptores lo prometí Lo que pasa es que lo dejé de lado y no hicimos nada Entonces ahora si lo voy a cumplir, vale He pensado en hacer alguna herramienta, pero la herramienta que quiero hacer no la tengo aquí, las tendría que pedir Entonces puede ser que tardara más, otras cositas, pensé otras cosas Pero yo creo que al final lo más acertado y lo que todo el mundo va a necesitar Porque al fin y al cabo todo el mundo le va a dar uso Porque si sorteo una herramienta lo mismo hay gente que no le da uso, o que no la necesita O que no le gusta hacer las cosas a su moto o cualquier cosa Entonces he pensado en sortear una garrafa de 4 litros de aceite motor Oye que tu moto es de 2 tiempos, pues ya lo veríamos, eso es cuestión de verlo De Motul 7100, vale, y un filtro de aceite y fosfiltro Dependiendo de la moto tuya que sea Porque hay fosfiltro, hay 3 millones de modelos Dependiendo de la moto que sea, o que tu moto utiliza 1030 por una garrafa de 1030, 1060 o 1040 Es dependiendo de tu moto Entonces, dicho esto, ¿cómo participar en el sorteo? Una cosita que comentar El sorteo se va a hacer, el envío, ¿vale? Lo voy a hacer a península solamente, ¿vale? Porque ya si nos metemos en tema de aduana y demás, si aceite va a salir muy costoso Va a poner problemas O si fuera fuera de España, de la península, va a haber problema Entonces va a ser solo el envío en la península Si al ganador le toca por aquí cerca Por aquí por Cádiz, o se quiere acercar a Cádiz El cambio de aceite se lo hago yo aquí gratis en el taller, ¿vale? La mano de obra es gratis, lo que me vengo a referir Pero si es de fuera, pues obviamente no Yo no voy a ir afuera a cambiarle el aceite El envío y eso sí también es gratis, ¿vale? A vosotros no os va a costar nada Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es estar suscrito en el canal de YouTube Lo segundo es comentar aquí abajo en este vídeo En los comentarios poner vuestro modelo de moto Y el aceite que queréis Y el filtro de aceite para... Supongo que obviamente lo pondréis para la moto Que no me vais a decir Pues tengo esta moto Pero lo quiero para otra, ¿no? Yo me refiero a que escribáis para qué moto queréis usar el aceite Y en Instagram tenéis que hacer un pantallazo Ya sea del canal De la página principal del canal De este vídeo O incluso de mi perfil de Instagram Hacerle una captura de pantalla Un pantallazo en el móvil Y subir una historia a vuestro perfil de Instagram Y tenéis que etiquetarme ArrobaMotoSuarez ¿Vale? Igual que el canal de YouTube ArrobaMotoSuarez Me etiquetáis en la historia Así que nada En un principio Este va a ser el especial 5000 De nuevo Muchas gracias por el apoyo Si no estás suscrito Suscríbete ya No sé qué estás esperando Pero bueno No te estoy obligando No te estoy obligando Pero yo voy a dejar esta barra aquí Por si acaso ¿Vale? Pero yo no te estoy obligando Y no hombre Fuera coña Que muchas gracias de nuevo Por los 5000 suscriptores Un poquito a poco El canal va creciendo Y la verdad que eso Te anima a seguir haciendo Este tipo de vídeos Porque si haces unos vídeos Y no reciben apoyo La verdad Que desanimo un poco Pero la verdad Que los vídeos Están teniendo buena aceptación La gente me va pidiendo cositas Las voy haciendo Hay cosas que no puedo hacer No por nada Si no por ejemplo Me dejan una moto Y yo lo que pretendo Es terminarla lo antes posible Para que el cliente No esté el menor tiempo posible Sin moto No le voy a decir Mira déjame la moto Dos o tres días Que quiero grabar un vídeo Porque normalmente queda feo Y no La gente no Si me coincide con fin de semana De viernes a lunes Pues mira si Cojo y me vengo para acá Y lo grabo Pero cuando es entre semanas Hay muchas cosas interesantes Que me gustaría grabar Muchísimas Pero no No puedo Entonces intento Aprovechar Cuando me entra una motita Un viernes Para entregarla el lunes Puedo grabar alguna cosita O al mediodía Hay cosas que no Que no las puedo grabar Y tampoco me gusta Estar grabando Aquí abierto Porque entra alguien Interrumpe el vídeo Una cosa u otra Estoy solo en la parte de taller Entonces no es que diga Pues mira voy a coger una hora Que voy a grabar esto No Por eso hay veces que no puedo Que me Yo todo lo que me pedís Lo leo Y aunque no lo creáis Lo voy apuntando Pero no lo puedo hacer todo Ojalá pudiera hacerlo todo Cuando yo Cuando yo quiero ¿Vale? Así que nada Muchísima suerte Ah Super importante ¿Cuándo va a ser el sorteo? Si no El sorteo va a ser El domingo día 10 Siguiente domingo Día 10 10 de mayo ¿Vale? El domingo 10 de mayo Muchísima suerte Espero que participéis mucho Que lo compartáis Y de nuevo Si no estáis suscrito Suscribido ¿Vale? Así que nos vemos En el próximo vídeo Adiós